¡Ey! ¡Estamos a punto de perder! ¡Aquí en Lee! Por favor, Diosito, no me la hagas No pensé que esto iba a terminar tan rápido ¡Qué show, chavalico! Bueno, plebes, el día de hoy les traemos un nuevo videíto Me planteé un video bueno Bueno, la Adana me quiso jugar una revancha Si recuerdan el video pasado La Adana mostró unas capacidades técnicas malísimas Pero feo, juega feo a la pelota Y como que se enojó y dijo ¡Ey! Te quiero jugar la revancha Me viste la cara de payasa Y pues aquí venimos preparados Preparados porque me va a retar Y Rivaldios viene con todas las ganas de superar Soy el Dios, tú sabes, el de calidad ¿Qué quieres? A ver, Adana, ¿tú qué opinas de eso? ¿Lo hiciste porque te molestaste? ¿Por qué lo hiciste? Pues no, no, no te tengo rencor No eres tan importante como para tenerte rencor Pero, este, pues simplemente quiero ver tu capacidad aquí Si tan acá que yo que reparto Que no sé qué Vamos a ponerte a prueba Bueno, vamos a ver si es cierto Aquí está la cancha Aquí está donde voy a brillar Donde voy a hacer la magia Y voy a llegar hasta el nivel Hasta el máximo nivel que me pongas Así que si quieres ver Si el Rivaldios llega o no llega Acompáñenos ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya llegamos a la canchita Rivaldo, ¿cómo te sientes? ¿Nervioso? Tranquilo La verdad es que me siento bien Me siento fino Siento que hoy Toca repartir el quesito La neta ¿Qué me puedes poner tú a mí Que no se domine? Pues si estuve en básicas O sea, siento que yo sí voy a saber Así que me tienes que poner El más fácil Tiene que ser el más difícil Vete mentalizando Que no saben quién soy Esta playa no sabe quién soy ¿Cómo juego? Les voy a explicar más o menos Cómo va a ser esta dinámica Pues van a ser cuatro niveles Desde el más fácil es el número uno Y hasta el más difícil Pues el número cuatro Y hay premio Claro que sí Si llegas a ganar Rivaldo Te van a elegir para la King's League de México Sí No me digas eso Sí, eso es el premio Espérate Tengo tres oportunidades Se te olvida decir Tengo tres oportunidades En cada nivel Si no logro pasar Esas tres oportunidades Pierdo Ahí me quedo Oye el de la nieve Surrando el video Ay señor Has de vender De las más baratas ¿Qué quieres? Ah, perdón Es que me consume el personaje Yo creo que sí lo voy a lograr Pero dijiste que si gano Me llevo la King's League, ¿no? Sí Y aparte Pues para que tampoco te vayas Con las manos vacías Hay otro premio Taques azul de Rivaldo Aplausos No, me los llevo Este premio es mío Me los voy a llevar Bueno, ya dijiste las cosas buenas Ahora, si pierdo ¿Qué crees que llega a pasar? Pues si pierdo Pues no eres elegido Para la King's League Y los taques Me los como yo Ey, ojito A la King's League Ey, écheme un ojo Visoreenme Llevenme Invítenme Tú sabes Voy a repartir el chiste ahí Dominando Está, tiro caño Está, está Como juego, ¿no? Ahorita es la prueba Es la prueba para llegar a la King's League Así que Le va a dar Nomás falta que me cambie Porque no ando con Tú sabes que yo como sea Jugo bien Y hago los retos Pero quiero jugar cómodo Quiero jugar cómodo Quiero dominar el tal Salseo Soy el 10 El diferente Así que plebada Me voy a ir a cambiar Y quédense Si quieren ver magia De un verdadero 10 Plebada ya se la saben Así que Vamos a cambiarlo Bueno, pues ya estamos listos El nivel 1 Va a hacer que el Rivaldo La va a dominar de aquí Hasta la raya esa Sin que se le caiga Porque si se le caiga Perdió Y después en esa raya Le va a tirar a gol Ya sea por donde quiera tirarlo Sí, o sea Si yo la domino entonces Y se me cae la bochita ahí Se me fue una oportunidad Una vida Sí Oye, pero si yo quiero Meterla así Por abajo Se puede, ¿no? Es válido Es válido Por abajo Mientras estés en la raya así Sí, por eso Bueno Entonces plebada Mi primer nivel La verdad que me siento confiado De poder hacerlo Así que Tú que crees que lo logro Que no lo logres La neta Pues esperemos que sí Para que siga el juego Bueno, vamos a ver Entonces qué show Pues estamos listos plebada Así que empecemos Listo, ¿estás listo? Comienza pues Siento que no la hace Perdiste Primera vida Ay, no No puede ser esto, güey ¿Cómo que le pegué mal, va? Y Estoy calentando Lamentablemente no tenemos utilero Vamos a tener que ir por la pelota Pero espérate Ah, no mames, güey Qué coraje, güey Perdí la primera oportunidad Entonces se me quedan dos Y pierdo Dos vidas Bueno, la verdad que voy calentando Pues es que hay que entrar en calor Take it easy, men Así que Esta es la segunda Es la oportunidad La buena Ya le agarré el toque Está más fácil Ahora sí Segundo round Dale Estamos a punto de perder No mames Ey, no Lo está aquí No me la hagas, güey No me la hagas Por favor, Diosito No me la hagas No pensé que esto iba a terminar tan rápido No, cuál está rápido Me queda una oportunidad Con esto voy a bailar Danza Kuduro, eh No mames, güey Si te fijas que el aire Algo puedo decir Es lo que iba a decir Algo puedo decir Se la lleva El aire En cuanto la tiraste Corrió Sí, sí Corrió Se llevó la bola Con que yo le pegué al medio ¿Qué está pasando? No, no, no Bueno, está bien Vamos a hacer una repetición No, es la última Es la última ya Me la voy a jugar La voy a hacer Dale, vamos Si la pierde va a decir No, sí otra Tercer round Inicia Es la definitiva Para pasar al segundo nivel Valga ¿Qué pensaste? Estaba jugando contigo, hombre ¿Cómo juego? No, se dio cuenta Que daba muy para allá Cuando pegaba Entonces le dio más acá Sí, pues la técnica Que tiene uno Porque dije Yo le estoy pegando al medio Se la lleva el aire Le pego para acá Bombeche ¿Cómo la juega uno? Bueno, pues el Rivaldo Queda de pasar al segundo nivel Pero primera medallita Acá Faltan tres todavía Faltan tres Vamos Vamos Le ve, estoy ready Así que vamos al segundo nivel El segundo nivel consiste Otra vez de las nieves, hombre ¿Cómo enfada, hombre? Consiste en un tiro olímpico Eso es portero, Ana Tiro olímpico, parro Con roquete No, me estoy tirando A la alberca de olímpico Ah, oye, qué bueno Barra Barra Bueno Va a ser un tiro olímpico El que no sabe Pues es ponerse en la pura rellilla Explica tú Porque no sé cómo explicarlo Bueno, un tiro olímpico Quiere la dana Que es ponerse aquí La pelota en la pura raya Y meterla a aquella portería Que está allá Así que tiene que agarrar rosquete Tengo ¿Cuántas oportunidades voy a tener esta vez? Igual Tres 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 oportunidades Así que plebada Nos espera el segundo reto Y Estoy listo plebada Quédense a ver Si Rivaldiu lo logra Vamos, vamos Primer intento ¿Estás listo? Plebe, la verdad Yo siento que sí La va a hacer en esta ¡Dale ya! ¡Vamos! ¡Eh! ¿Cómo la hice? Fácil Fácil No, soy bien bueno Plebe Nada, es que estaba Estaba calentando ¡Eh! No, es que ¡Eh! 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 Mira, mira, mira ¿Cómo la hago? Mira, ve el paso Mira, ve el paso Algo tenemos que decir Que el Rivaldo Tiene rato haciendo De que tiros así De ese tipo Y yo dije Si la va a tirar ¡Gracias! Si la tiró de espalda Ayer ¿Cómo no la va a tirar? Qué increíble la verdad Me gustó el tiro La verdad me sentí cómodo Te la dejé fácil esta Me sentí cómodo la verdad Y la neta Si me siento una especialista Con eso de la rosca Pues tú sabes que Tú sabes que la meto a jiribilla Pues La verdad me fue bien Aparte estoy aquí En la canchita de mi barrio Pues tú sabes que ya Ya domino los hoyos No, ya la domino Qué bien juego la neta Bueno Estamos listos para el nivel Para el nivel que sigue Si te acabas de ganar Otra medallita Mira Ya te faltan dos Ya te faltan dos Ey, alto La Kings League Tiene que echar ojo para acá Tiene que echar ojo Tiene que echar vistazo Porque no Esto ya Oye Si no juego nunca Tengo un año sin jugar Y le meto ese rosquete ¿Qué quieres? Soy diferente la neta Pasemos al tercer nivel gente Ya viene lo más emocionante Bueno, gracias por confiar en mi Gracias Ya va a empezar lo bueno Ahora sí Te la puse bien lejos Es como la mitad de la cancha más Yo creo Aclara que es la portería chiquita Sí, sí, sí Ese que está allá Miren Ahí le voy a poner una flechilla Es esa portería chiquitita Explica el reto Bueno, el reto consiste Estamos en el nivel 3 Recuerden El reto consiste en que el rival La va a tirar a gol Pero sin ver O sea, la va a tirar Y se va a quedar sin ver Y tiene que meterla a esa portería Algo más o menos así A la portería chiquita Bien, ¿no? Tengo tres oportunidades igual, ¿verdad? Igual Bueno, plebada Este sí, el reto sí me gusta Un poquito más Está lejos, está lejos Se ve cerca Está bien lejos La portería la pusimos Allá, mira Sí, es como la mitad de la cancha Casi llega a Houston Pero bueno, plebada Estoy listo para el tercer reto Así que vamos a darle plebada ¿Listo? Dale No miras que la metí No Si pasó más o menos cerca Te puedo decir Ey, no la vi Pero en el video la voy a ver Ey, sentí que le pegué bien No, sí pasó Mira, aquí estaba la cancha Y aquí tiraste la pelota ¿Sí pasó cerca? La gente dice que sí pasó cerca Bueno, voy por el segundo intento Porque siento que aquí voy a perder Sí, perdiste una vida ahí Segundo intento, Rivaldo ¿Listo? Dale No me digas No, hombre, bien lejos Ay, no mames Es que ahora le pedimos para allá Ey, me quedó una oportunidad Y siento que se me está yendo Ya, ya siento que esto sí lo perdiste Se me está yendo la King's League Se me está yendo ya No, no, no No voy a perder este reto Esta última Te estoy dando el dulce Ya me estoy saboreando los taques yo ahorita La lengua azul Se me va a ir la oportunidad de jugar la King's League Sigue siendo que no vas a ganar No puedo creerla, güey Es la última, es la última No, la voy a clavar No, me la voy a jugar Soy como el Ame Me voy a remontar en la última La veo perdida ¿Creen que la meta? ¿Creen que la meta? Yo no creo Último intento, Rivaldo Dale Qué nervios No mames Me lo metí No, no me voy a que lo metí, ¿verdad? Yo sí lo metí Soy bien bueno, güey No lo puedo creer ¿Qué? ¿Era sin ver? No lo puedo creer Bien, ahora me falta el último Último nivel Ey, pero que toque, ¿no? Se te fueron los taquis de la King's League ahí Y con estos taquetes chafas Son piratas los taquetes estos Rivaldo te lo regalaron Ah, es cierto Hacia el último nivel ¿Bien? No mames, no lo puedo creer Pensé que había perdido ¿Agarró con Beto o qué? ¿Agarró con B? Ey, no, le pegué bien perro la neta Bueno Bueno, Rivaldo Ya te acabas de ganar otra medallita más Ya estás a punto de ganarte la última Y ganarte el premio Para que te des cuenta Nomás te estaba dando el dulce Yo te dije en la última La voy a clavar Soy como el Ame Vamos a ver si en el último nivel También la hace Este es el último reto Último nivel Nivel 4 Nivel extremo Nivel Para la King's League Nivel rival Sí, porque me ficha la King's League Bueno Se la voy a dejar pasar Oye, espérate Yo quiero Si lo llego a lograr Una parte 2 Y si no lo logro también Me están gustando los retos Que estás poniendo Sí, sí, sí Están entretenidos Sí, la verdad Ya es el último Sí, se los voy a explicar El último consiste en que Va a tirarle a gol Pero la tiene que pagar En el poste Pues O sea, la va a pagar A la portería Pero tiene que pagarle En el poste Nuevamente De aquí De esta distancia Sí, de esta distancia Nuevamente tienes Tres intentos Es como el cuarto De la cancha, ¿verdad? Sí, ya aquí se acaba el juego Aquí Si la meto Una de las tres Me llevan a la King's League, ¿no? Sí Si no No me llevan ni a la esquina Pero ahí estoy preparado Estoy nervioso Porque siento que esta Sí está más complicada Porque es que tú sabes Que el poste está así Y la pelota Está Y no está tan cerca Está punchadita Está difícil Está difícil pegarle Ah, pues no sé eso yo Bueno Vamos a ver que sale Voy a intentarlo Oye, si le pegas a la señora Es un punto extra Todo otra vida más Ah, bueno ¿Estás listo, Rivaldo? Dale No mames Uy Uy Uy, te sudó, ¿no? ¿Qué dijiste? La bola va bajando Nomás que está punchadita Y agarró más para arriba Pero bien Ya me estoy poniendo nerviosa Porque ya lo tiraste muy cerquita La verdad Yo pensé que le iba a pegar Pero no le pegué Bueno, último dos tiros Perdiste una vida Te quedan dos Bueno, último dos tiros Vamos, vamos Vamos a ver Segunda oportunidad, Rivaldo Dale Se me está yendo la ¿Está en la última oportunidad? Siento que a ver Ya me estoy emocionando Ay, le pegué No, me está poniendo bien tenso Lo último Es que ahí le pegué mal Le pegué muy para arriba Pues ya era más tendida Última oportunidad Esta es la buena Esta es la buena King's League Me queda una vida Quiero decir algo Una vida No dependo de si meto o no esta No dependo Tú sabes la calidad que tengo No me quieras sacar No me quieras sacar King's League Ya te vi, Ronaldinho Que me quieres fichar Para la de Brasil Dame la bendición Porque quiero los Takis Y quiero la King's League Estoy ready Estoy ready Estoy ready Dale Última Ahí está No No es posible esto No, increíble ¿Qué quiere que haga? No, la King's League me tiene que fichar Soy increíble ¿Cómo soy tan bueno? Oye, pero aparte Le metes drama Porque te esperas a la última oportunidad Pues Estoy loco Es que yo soy como el ame Ven, ven, esa playera Esa playera Ve esa playera Que me hace a mí revivir Pues en los momentos importantes ¿Qué quieres? No, la de esta Estoy loco ¿Vieron? ¿Ustedes lo vieron? ¿Lo vieron? ¿No? No, hey ¿Cómo agarra la comba? No, güey No, es que no puedo No puedo creerlo ¿Cómo baja la bola, no, güey? Esos videos se van a filtrar La verdad es que Dije yo Ey, espérate Deja tú lo que me vas a dar La King's League Ey, me lo merezco Ya basta La verdad Me merezco esa oportunidad Yo de trascender No, y aparte Esto es verídico O sea, la gente Aquí tenemos público Y hay gente que nos respalda Y nos dice Sí, fue real Fueron tres oportunidades Fueron tres oportunidades No es de que Ah, cortamos y grabamos otra Aquí estuvo gente Sí, están de testículos Oigo, de testigos Están de testigos Oye, pero no La verdad que sí Tres oportunidades Me zurró Hubo momentos en los que me zurré Pero dije yo No, pues le voy a llamar ¿Qué voy a hacer? Soy el dios Tienes que remontar No, no ¿Qué c*** soy? Pues ahora tu regalo Hazle las baterías Porque ya no sé Ey O que te quedes con algo en mano Hay pocos ahorita Están en escasez Apenas están saliendo Llegan a la tienda un día Y al otro ya no hay Apenas están saliendo Los taxis Por si quieren unos taxis Vayan y cómpreselos No estoy patrocinado Bueno, no estoy Patrocinado Nada, eso Ojalá Bueno, aparte la King's League Por favor Ey Tienes que hablarlo Y dile ¿Qué? Dile que tienen que fijarse en mí Ah, sí Fíjense en el Rivaldo Fíjense por favor No, la gente que soy un loco Rivaldo pues también Te has ganado La última medalla Que te hacía falta ¿Qué tal? Se ve completo, ¿no? Se ve todo completito Muchas gracias Oye, yo creo que Pueden decir si quieren like Para una parte 2 Sí A mí me interesaría una parte 2 La verdad Me gustó ¿Con otros retos? Sí, otros retos te puedo poner Tú a mí o yo a ti también Lo que sea Aquí déjenos los comentarios Aquí lo vamos a estar leyendo Y lo vamos a hacer el videito ¿Por qué no? Así de fácil Ahora un último aplauso Para el Rivaldo Porque se lo merece La verdad Público, público Hay gente aquí viendo Estaba nervioso Estaba más nervioso Estaba más nervioso Porque había gente Estaba más nervioso Pero ¿Qué le vamos a hacer? Los talentosos Tienen que salir así Sí, claro Dale, pues vamos a hacerle aplauso Otro aplauso Porque me merece otro aplauso Me merece otro aplauso Vamos, pleno Lo logramos Bueno, pues después de esta locura Que pasamos Todo este drama Todo lo que pasó Ah, Rivaldo es agradecido Pero comparte Me compartió Con todos Con los niños Que estaban Ey, había mucha gente viendo Sí Había muchísima gente viendo Y compartido está aquí también Compartido está aquí Sí Pues Rivaldo La verdad lo hiciste muy bien Lograste todo ¿Tú cómo te la pasaste Rivaldo? Ah, la verdad bien Me gustaron los retos Los retos estuvieron buenos La neta El último me gustó El último del poste No estaba fácil ¿Fue tu favorito? Yo creo que fue mi favorito O el que no El que sin ver Estaba muy difícil Yo creo que ese iba a ser En el cuarto Estaba más difícil Pero así lo administraste Está bien Yo lo hice Pero Ples La verdad que Muchísimas gracias Por haber llegado hasta aquí Por haber acompañado Y muchísimas gracias También por el apoyo Que hemos estado recibiendo Tanto en nuestro canal Como en nuestras redes sociales Eso la verdad Que me deja tranquilo Me pone contento Y de buenas Para seguir dándoles Contenido a ustedes Aquí les dejo el botón De suscribirse Que la verdad Pues me ayudarían bastante Así como lo están haciendo Me ayudarían muchísimo Suscribiéndose a nuestro canal Que Vamos a llegar a los 10.000 suscriptores Sí como no Tenemos esa metita A corto plazo 10.000 suscriptores ¿Por qué no? Vamos por buen camino La verdad que estamos haciendo Las cosas bien los dos Le estamos echando muchas ganas También Hemos tenido Hemos dedicado Le tiempo a esto Sí Y esperemos también Pues ustedes puedan disfrutar De nuestros videos Que lo hacemos de todo corazón Esta aventura el día de hoy Ha terminado Pero ustedes quédense Tranquilitos Porque Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!